la mayoría de las pinturas no las han visto la gente por lo regular terminó como verás chico mi taller terminó una pieza de este tamaño de dos por dos metros y rápido la cola ya sé que la lleve la galería o algún cliente la vio o sea se va directamente con el coleccionista de mi taller por lo regular y a mí pues ya era como una preocupación mía que el público la viera entonces pues estuve esperando esperando yo no pensaba que llegara tan pronto la invitación y quiero agradecer a Conarte el espacio y y las atenciones. Yo tengo cerca de 18 años trabajando de manera profesional pero es una revisión del año 2000 a la fecha de mi trabajo lo que va a ver el público en la muestra no solamente mucha gente conoce mis trabajos de pintura relacionada con el imperialismo pero dentro de ese proceso dentro de esta del 2000 a la fecha realizé otro tipo de trabajos paralelos a la pintura de rótulos señalamientos que hago también pintura figurativa con letras simulando o algo algo muy cercano a la ilustración pero sin ser sin ser ilustración sino vamos a ver no 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 Gracias por ver el video.